La Secretaría de Gobernación se encargará de entregar los recursos económicos a mujeres víctimas de violencia, no a los refugios, dio a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien afirmó que en la actualidad se ayuda a más gente de manera directa que la que recibía beneficios en otros tiempos. Habrá recursos para las mujeres, todo lo que signifique hacer justicia es prioridad y no hay límite sobre los recursos que se requieran, expresó el mandatario federal al aseverar que su gobierno no solo seguirá apoyando a estos programas, sino que cada vez habrá más dinero. Refugios de red nacional apoyan a mujeres y niños amenazados de muerte incluso, en su conferencia de prensa matutina, López Obrador afirmó que ya hay más apoyos en beneficio de las mujeres de México, y lo puedo probar, por lo que el próximo lunes dará a conocer datos al respecto. Nunca en la historia del país se había invertido tanto. Puntualizó, el Ejecutivo Federal dejó claro que lo que único que cambia son los procedimientos, en lugar de entregarle a una organización, los recursos se entreguen de manera directa a los beneficiarios, y agregó que esta medida significará, con el mismo dinero, beneficiar más porque antes no llegaban los apoyos a la gente. En la misma conferencia, el director del Archivo General de la Nación, AGN, Carlos Enrique Ruiz, afirmó que el gobierno federal abrirá todos los expedientes que se tengan que abrir, pero aclaró que el Estado no va a investigar los archivos reservados del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN, gobierno de AML o detalla proceso para abrir archivos del CISEN. El funcionario aseguró que esa tarea de revisar la información y la documentación de hechos y personajes corresponde a los investigadores y al público en general. En el anuncio de la apertura para consulta pública de archivos del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN, precisó que tienen 28 días para dar a conocer los lineamientos para la entrega de la información y 180 días para que las autoridades federales se coordinen con todas las instituciones públicas para darles a conocer el procedimiento para la transferencia de los documentos. Con información de Notimex JLR ¡Suscríbete al canal!